Se da la partida del clásico Oscar Berkemeyer-Pasos, Grupo 3. De inmediato Chae toma la punta. En el segundo lugar se ubica por una cabeza. En el tercer puesto, Ebolet. Cuarta será, quinta poleana, sexta orzulina. Cerca a la baranda, Salmeichon. A continuación, Monabel. Más atrás, Marchato Micaya. Muy cerca lo hace Slangmaster. En el último puesto ha quedado Sweet Fantasy. Van ingresando así a los últimos 1.500 metros. Chae marcha en la punta. En el segundo lugar lo hace por fuera, Cera. En el tercer puesto, por una cabeza. En el cuarto lugar, Ebolet. En el quinto puesto, Salmeichon. Más atrás, Poleana, Vampirina, Monabel, Ursulina. A continuación, mejorando se aprecia a Slangmaster. Más atrás se ubica Finita, Tommy Calla. Luego Espería, a pesar de todo, La Reina. En el último puesto, Sweet Fantasy. Llegaron de esta manera al poste de los últimos 1.000 metros. En la punta, marcha Chae. Chae adelante. En el segundo lugar, Cera. En el tercer puesto, por una cabeza. En el cuarto lugar, se ubica Ebolet. Van ingresando así a los últimos 1.800 metros. En la punta, Chae. En el segundo lugar, Cera. Tercera por una cabeza. Cuarta, Ebolet. En el quinto lugar, por la baranda, Salmeichon. Más atrás, Monabel, Poleana. Slangmaster que busca la baranda. Han ingresado así a los últimos 1.800 metros. Ha dominado por una cabeza. En el segundo lugar, ha quedado Chae. En el tercer puesto, Slangmaster. En la recta final, apareció por una cabeza con ligera ventaja. Segundo, Salmeichon. Y encima, Slangmaster. Faltando 250, dominó Salmeichon. Slangmaster ha quedado a cabeza. En el tercer puesto, por una cabeza. Último 120, Salmeichon por dentro. Slangmaster que lo hace por el lado de afuera. Último 100, Slangmaster por fuera. Por dentro, Salmeichon. Cabeza, cabeza. Faltan 30, Salmeichon por dentro. Slangmaster, segundo, llega a la meta. Tercera finita. Cuarta, Tomicaya. Luego, Espería, por una cabeza. A continuación, Sweet Fantasy, Ebolet. A pesar de todo, será la reina. Gana la quinta carrera del programa. El número 3, Salmeichon. Con la monta de Carlos Javier Herrera.